¡No se la va! ¡No me lo van a creer! Hay noticias para celebrar Ay, cómo le estará yendo a mi compadre Creo adivinar la razón de su inesperada cercanía Yo quería hablarte de tu padre Y otras que te pueden matar Así es, Happy Tú eres mi hijo Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche En América ¡No se la va!